Hola a todos, mi nombre es Patricia Fajardo Bravo, soy diseñadora de turqués accesorios y hoy vengo a enseñarles un proyecto con cuero y cristales. A continuación encuentran los materiales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para este proyecto vamos a comenzar a hacer nuestros enlaces con nuestras pepitas. Entonces simplemente un alfiler, una pepita. Estos están un poquito más largos. Estos vienen muy largos, medios y muy corticos. Entonces este es de los medios, entonces no hay necesidad de enrollar tanto. Voy a cortar aquí un poquito. Y siempre nuestra pepita debe estar en esta posición, aquí, sostenida con estos dos dedos. Y la punta de la pinza debe estar sosteniendo la punta del alfiler. Y lo único que vamos a hacer es girar sobre el mismo espacio. Entonces sin movernos de un lado para otro. Solamente girando ahí a su mismo alrededor. Listo. Tenemos nuestro primero cristal. Aquí vamos a tener que hacer muchos, 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 muchos cristales para que nuestros cristales para que nuestro collar quede abuñonadito. Listo. Yo, fuera de cámaras, adelanté un poquito, pues por el tiempo. Entonces ahorita ya les voy a enseñar cómo se ponen los cristales para que nos queden bien tupiditos. Listo. Listo. Aquí les estoy enseñando la forma como se enlazan los cristales en el alfiler. Mi pepa nunca se mueve y mi pinza tampoco. Mi pinza solamente gira en su mismo alrededor. Es eso. Para que nos quede muy bien hecho nuestra argollita. Una cosa importante aquí es que teniendo en cuenta el eslabón de la cadena que vamos a utilizar asimismo tiene que ser el huequito de nuestra argolla para que nos quepa perfecto. Entonces aquí seguimos. Cortamos un poquito. Listo. Y listo. Bueno. Yo aquí previamente ya tengo unos listos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que los vamos a comenzar a colocar y si necesito, pues vamos haciendo más. Entonces, esta es la idea principal. Este es el frente de nuestro cuello. Entonces lo que vamos a hacer acá es seguir poniendo las pepitas. Entonces abrimos nuestro eslabón, corremos esto un poquito y aquí seguimos poniéndolas. Las podemos poner como queramos. Es decir, en cada eslabón yo siempre uso este tipo de cadena porque es perfecto para el tipo de pepa, para que me quede el collar topidito, para que me quepan justo las dos pepas que necesito en cada eslabón de la cadena. Entonces simplemente cierro. Nos va quedando así. Es importante que no se nos quede ningún eslabón sin pepitas. Porque si se nos queda alguno, simplemente pues nos va a quedar un vacío que se va a abrir. Así como es de tupido nuestro collar, siempre se va a notar donde hayan huecos. Entonces, pues esa no es la idea, ¿no? Bueno, aquí seguimos metiendo nuestras pepitas y seguimos rellenando el frente de nuestro collar. Como les digo, nosotros podemos surtir los colores como queramos. Porque igual, pues al final, siempre pues se van a ver absolutamente todos. Entonces no hay problema por eso. Bueno, aquí seguimos. Vamos a meter una blanca, puede ser una azul. Importante es que... Muy importante que nuestros eslabones queden bien cerraditos, ¿no? Para que... Para que no se nos vaya a abrir el collar. Muy bueno. Aquí seguimos. Rellenando nuestra cadena. Este collar es un collar que queda muy bonito. Van a ver al final la combinación de la pedrería con el cuero. Se ve muy bonito. Listo. Bueno, yo, como siempre les digo, no tengo medidas. Yo todo lo hago a ojo. Entonces, yo promedio el frente de mi cuello, de mi pecho. Para poder saber hasta dónde puedo trabajar esto. Listo. Vamos a mirar. A ver si ya... Vamos así. Listo. Entonces, vamos a poner otro poquito. Este collar, lo único que tiene es que es dispendioso en el sentido de armar estas rueditas con las pepitas para poderlas colocar acá. De resto, pues, es muy sencillo. Como todo lo que les he enseñado a hacer, ¿no? Vamos a meter una azulita, que más de rato no metemos azulitas. Listo. Yo creo que ya lo tenemos. Vamos a meter esta salmón. Y... Este collar lo voy a terminar aquí. Este... Este cosito. Bueno. Entonces, teniendo eso, lo que hacemos es que cortamos nuestro exceso de cadena. Y tenemos esto. Bueno, este también viene delgadito, medio y muy ancho. Este es el medio, ¿no? Entonces, son más o menos como 50 centímetros cada tira, más o menos, yo creo. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a doblarla por la mitad para que nos entre en la argolla. Y nos vamos a ir aquí, al final, a este final. Vamos a introducir nuestro cuero aquí. Es importante que lo doblemos para que nos entre más fácil, porque a veces es más complicado que entre. Y la idea es que entre fácil y que no se nos queden metidas nuestras pepas por allá encima, como en este caso. Entonces, lo que tengo que hacer es bajarlas para que la argolla me quede en esta posición. Bueno, entonces, yo aquí ya tengo esto. Voy a unir mis dos puntas y arreglarlo acá. Listo. Y, pues, la idea no es que me quede esto que se ve como feito, ¿no? Entonces, vamos a ponerle un adornito. Entonces, yo encontré estos corazones de separador que me dan la medida perfecta para pasarme este cuero. Y, simplemente, jalo. Y nos está quedando así. Bueno, entonces vamos a hacer la otra parte. Exactamente lo mismo. Doblamos por la mitad. Este cuero al principio es un poquitico durito de manejar, pero ya después es más, al uso es más suavecito. Listo. Entonces, acá venimos. Lo mismo. Vamos a pasar nuestro cuero. Las pepas nos deben quedar debajo y, si no, nos van a quedar paradas y no se va a ver bonito. Listo. Igual. Vamos a organizar. Antes de meter el terminal, es bueno que organicemos el cuerito, que nos quede parejito. Porque, al entrar el cuero, nos va a, se va a arrugar en esta parte y no va a quedar uniforme. Entonces, metemos el cuero. Aquí. Listo. Nos ayudamos un poquito con la pinza, a veces, para, para pasar esto. Listo. Y tenemos esto. Entonces, aquí ya lo único que nos falta es poner nuestro terminal. Bueno. Acuérdense que, para que haya un buen pegado, deben, deben estar bien recubiertas las, las paredes de, de los terminales, ¿no? Aquí nos ayudamos un poquito con los dedos para que los sostenemos. Listo. Listo. Hacemos lo mismo al otro lado. Bueno. Estamos por terminar nuestro collar. Vamos a poner la argollita. Nuestro broche. A mí me gusta mucho usar los, los brochecitos de acero, porque, porque nunca vas a tener problema de que, de que se negreen, sino siempre van a estar y tal. Entonces, entonces, yo, generalmente, a los accesorios les pongo su broche y, y sus argollas de, de acero. Para que nos quede nuestro accesorio más finito, ¿no? También es importante. Y aquí, esta otra argolla. Espero les haya gustado este proyecto, que es muy bonito. ya saben, mis redes sociales están aquí abajo hasta una próxima oportunidad ¡Gracias por ver!